¡Hola! ¿Cómo están, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Mafia 3 Continuando en el punto donde lo dejamos en el episodio anterior Me dijeron en el capítulo pasado que Link ahora parece morfeo Y no le había hallado hasta ahorita Me doy cuenta que sí, tiene toda la carita Parezco salido de la Matrix ¿Me cae? ¿Me cae que parezco salido de la Matrix? Y si estoy en lo cierto, entonces esto no le duele Porque es en la Matrix, ¿no? Nada es real, nada es real, nada es real, señores Puedo hacer lo que yo quiera Porque nada es real, lo siento Lo siento, viven en un mundo virtual Así que se amuelan Continuamos en donde lo dejamos en el capítulo pasado Nos encargamos de un desgraciado Que se dedica a vender Gente, a vender esclavos Gente traída, importada desde África O no sé desde dónde la traían Pero la cosa es que se dedicaba a vender esclavos ¿No? El muy desgraciado ha muerto Claro, a puños de Lincoln Tenía que ser así Tenía que ser... Gente como esa No se podía quedar viva en este juego Así que desgraciadamente para él Le tuve que dar a su merecido Y con toda la bola de gente que le servía ¿No? O sea, ese asunto De la venta de gente De esclavos Ya está arreglado Quiero pensar que ya está arreglado Aunque... Pues quién sabe Todavía deben quedar dos, tres por ahí Que se les ocurre vender gente No lo sé Pero ahorita por lo pronto Yo me dirijo al nuevo objetivo Dice Habla con Bear Con Bear Donnelli Bear 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 ¿Cómo se pronuncia eso? Bueno Con Donnelli, ¿no? Tenemos que ir con él A ver qué tiene que decirnos A ver, parece que el tal Donnelli Está aquí en estos Tipos Departamentos Como en una especie de motel Muy parecido en el que vive Donovan Pero Creo que no es el mismo Se parece mucho, ¿eh? Se parece mucho Al motel en el que está Donovan Hola Vengo por info Estás lejos de Poin Verdun ¿Verdad, Bear? Decidí que era el momento De diversificar Esa organización No podía ofrecerme mucho más ¿Y a qué te dedicas ahora? Narcóticos para alucinar Y he oído que los mejores Los traen de frisco PCP Y me está estropeando el negocio Bien ¿Y dónde se hace la operación? No tengo la menor idea Pero la señorita Olivia Marcano Contrató a un prestigioso químico Llamado Bobby Bastian Hace tiempo Y le encargó Que mejorase sus procedimientos Así los cocineros Menos preparados No pueden competir Joder Si hasta reparten su mierda En taxi Si hablo con los suministradores De Bastian Puede que le traicionen Y me digan algo Que usar en su contra Eso no es todo Dicen que la señora Marcano Se trajo a otros Dos cerebritos De San Francisco Si te deshaces de ellos Bastian se va a quedar Bien jodido O sea, puros químicos, ¿no? De los tipos de Bastian Y a lo mejor Te cuentan algo De lo que está hablando Es de que Esta señora Contrató químicos Para que se encargaran De hacerle sus drogas Y ahora yo me tengo Que encargar de ellos Para que Para tumbarles ¿Qué? ¿Por qué no puedo brincar por aquí? Debería poder brincar por ahí Porque carambas no puedo Bueno, tengo que ver el mapa Para ver qué objetivo Vamos a Tomar justo ahora Y obviamente Nos vamos a ir Por el que esté Más cerca Y el más cerca de todos Es este que está aquí Justo lo tengo Aquí a la vuelta Este lo tengo rápido, ¿eh? No sé Haré corte No sé Está tan cerquita Es más Yo creo que hasta Los tipos esos Estoy tan cerca Que hasta me han de oler Y más porque hoy No se bañó Lincoln Desde el capítulo pasado No se ha bañado Yo sé que se cambió de ropa Se rapó Pero no se bañó Es muy cochinote Así que Me han de estar oliendo, ¿no? Huele a Lincoln Y Y el olor a Lincoln Significa Olor a muerte Para ellos Tristemente para ellos Olor a Lincoln Es olor a muerte Podría dejar Podría formar una estrategia, ¿eh? Dense cuenta Que podría ser una estrategia Según yo Tengo unas bombas Llamadas bombas De proximidad Pero no estoy seguro De cómo se sacan ¿Cómo le hago Para sacar las bombas De proximidad? No sé Debería saber Pero Supongo que si les lanzo Una molotov De aquel lado Lo tendría más fácil A ver ¿Alguien me ve? Este mono Este mono Yo ya iba bien tranquilo Sobre ese cuate Y no sabía Que este mono Era de ellos Bueno, ya está muerto Y nadie lo vio Al que tengo que interrogar Está ahí de chismoso ¿Podría darse cuenta? ¿O no? ¿O no? ¿Podría O no darse cuenta? Si saco esta arma Posiblemente Me puedan cargar De él rápidamente Y no habrá necesidad De hacer nada más Simplemente Me deshago de este Me deshago de este Y Del otro que está Por ¿Y el otro? ¿Y el otro? Creo que está ahí Escondido, eh ¡Ay, mire! Ya le vi la cabeza ¡Toma! Le vi la cabeza Al mono Y ya está muerto ¡Mira mi triciclo! ¿Puedo agarrar El triciclo? ¿No? ¿Por qué no puedo? ¡Ah, qué mala onda! Estaría buenísimo Que Lincoln pudiera Agarrar el triciclo Se veía muy cura, ¿no? Que agarrar el triciclo Vamos a llevarnos Todo el dinero Que se pueda Como no puedo Llevar granadas Todavía me las cambian Por dinero ¡Qué loco, eh! Debería poderlas Desbloquear ya Pero le tengo que hablar Al de las armas Y tengo que hacer Más misiones secundarias Para eso Hemos estado moviendo El speed Por toda la ciudad En taxis Lo último que he oído Es que el jefe Guarda las entregas De dinero En la central Mmm Reclutar O matar No, pues lo mato Mientras menos Infelices de estos Haya Mejor para mí Vean que Lincoln Tiene como un chicharito En el oído izquierdo O sea que Este Este disfraz Que tienes Como de O más bien Esta ropa Que tienes Como de Guardaespaldas O algo así Algo por el estilo ¿No? Mira me voy a llevar Su coche Ni siquiera Le pusieron Ni siquiera Le pusieron seguro A la puerta Me lo robé Como si nada Muy bien Yo me llevaré Este coche Y me iré Directo Hacia el siguiente Objetivo Me dice Roba el garaje De taxis El garaje De taxis Y me lo está Marcando Que está Hasta acá ¿No? Pues vamos Hacia allá Entonces A ver A ver Roba el garaje De taxis Esto está repleto De taxistas Locos Y enojados Debe ser ¿No? Es que dijo Este tipo Que reparten Su droga En taxis Entonces No es que sean Taxistas Realmente En realidad Son Narcotraficantes Disfrazados Que se hacen pasar Por taxistas Pero lo único Que hacen Es estar Repartiendo droga A domicilio ¿No? Quiero pensar Que de eso Se trata esto Y si es así Pues no debería Ser muy complicado Encargarme de ellos Vamos a hablarle A uno Estoy loco Estoy de acá Creo que lo puedo matar Sin que nadie vea Creo que puedo matar A este Es que esto va a estar Más complicado Aquí si no me la puedo Rambear Porque si no Van a ir con el chisme Y le van a hablar A los otros Y luego a los otros Y luego a los otros Nadie lo vio Bien El taxi me protege Su propio taxi Fue su maldición Ahora le puedo hablar Al otro Chíplale Uy no se pudo No se pudo Bueno Creo que Uy Sacaré la otra Sacaré esta Creo que le puedo dar Uno en la cabeza Y nadie vio Nadie vio ¿No? Ven se los dije Le podía dar uno En la cabeza Y nadie se iba a dar Cuenta de lo que ocurrió Lo malo Es que ahora Estos están viendo Y probablemente Verán cuando mate A este mono No No vieron No vieron No vio No vio El cree que vio algo Pero en realidad No vio absolutamente Nada Muera Si Andale Una yugular Que puntería Tiene Tiene Lincoln Con el cuchillo Osea El de esta a la yugular Y directo a la yugular Nada No hay fallos No hay nada De que le rebana Un pedazo de cachete Por accidente No Directo Directo a la yugular Ahora Habrá que entrar A este sitio Aunque Hay un fulano Por allí No me ve No me ve Pero no estaría de más Matarlo Nada más que ahorita Creo que podría evitarlo Si llego por aquí Aquí ¿Dónde? ¿Quién dijo eso? Uy Uy ¿Quién dijo eso? Uy si me vieron Que lástima Yo pensé que no me habían visto Pero El otro si me alcanzó a ver Si me alcanzó a ver Nemo Nemo Ey Lo bueno es que este Era el chismoso La parte buena es que ese de ahí Era el chismoso Ni modo Me tuve que arriesgar Y me vieron Tristemente Pero creo que ya es todo Mi objetivo está aquí Y tengo que abrir Esta cosa Y algo ahí dentro Puro dinero ¿No? Seguramente Bien Me lo estoy robando Ya ni porque Escucharon los disparos Y todo Veinte mil dólares Veinte mil dólares En una cajita Esta gente no conoce Los bancos ¿O qué les pasa? O sea En aquel entonces No había tanta seguridad En los bancos Era fácil Lavar el dinero ¿Por qué? Y nada más De puro coraje Los voy a matar a todos Yo ya podría Largarme si quisiera Pero no lo voy a hacer Nada más Por diversión Los voy a terminar De matar a todos Por pura diversión A ver Vamos Vamos a entrar aquí A recargar el arma Claro Claro está Que hay que ¿Dónde está el mono? ¿Dónde estás? Mira Míralo 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 Toma A puño limpio Eso ¿Qué tal? ¿Qué tal te parece Un ex militar? Los ex militares Así pelea un ex militar Mono Puño limpio Ni siquiera me atinan Vean que ni siquiera Me están atirando Los disparos Este sí me lo he hecho Desde acá Porque tiene un rifle ¡Uy! Y no le di Qué tonto No le alcancé A dar los primeros Y yo vi claro Que la mira estaba Sobre su cabeza Pero no sé Qué pasó Tiene mala precisión El arma tal vez O tengo mala puntería Yo el día de hoy Ya ven que hay días Que tengo mala puntería Hay días que mi puntería Está muy bien Todo depende ¿No? Hay días buenos Hay días malos Toma Tengo patita Y no tengo patita Porque Lincoln me la mochó Qué bien Ahora sí me puedo ir Con la mente tranquila Al siguiente lugar Bien Esta misión es de las que me gustan Pero antes de entrar Voy a gastarme los 48 mil dólares Que tengo ahorita mismo Desbloqueando nuevas armas Creo que las puedo desbloquear Vean Armas automáticas Pistolas Escopetas Rifles Armas especiales Miren las armas especiales Estas definitivamente Tengo que hacer misiones secundarias Para desbloquearlas Trench Alfredson M833 Tengo que elegir Un arma buena Yo tengo esta Es la que uso Pero Creo que un arma mejor Que esa Sería Tal vez esta Esta creo que tiene silenciador Oye Oye Sí Oye Sí Esta tiene silenciador Y de pistola Hay pistolas mejores Que la que llevo ahorita mismo Miren Esta es la que tengo ahorita Creo Y hay armas mejores Esta también tiene silenciador Me la voy a equipar O sea Todas las armas que tienen silenciador Me sirven Me sirven Todas Vamos a sacar la pistola Creo que es la primera vez Que voy a utilizar Un arma con silenciador No había usado En todo El juego No había utilizado Un arma con silenciador A ver Este mono Como que quiere venir Para acá Y no viene ¿Qué le pasa? Está loco ¿Qué le pasa? Está retrasado Mental yo creo ¿No? Vamos Tranquilo Uy Uy señor Uy señor Se murió Se murió Y nadie se dio cuenta ¿No? ¿Qué onda? Se revolucó arriba de las tablas Qué dramático Qué dramático señores Qué dramático es usted Están adentro de la casa Oh Ya entiendo Por qué no salen Están dentro de la casa Y les da mello Les da mello Mira ahí hay uno Y es malo seguramente Ande Ande En la cabeza En la cabeza No hombre Ya con estas armas Con silenciador Si soy todo un guardaespaldas ¿Sí? Con esto si soy todo un guardaespaldas Siempre soñé con tener armas Con silenciador Siempre soñé con esto Vámonos No le hablas a nadie No le hablas A nadie Hombre Nada más Qué poder tengo Qué poder tengo Con el silenciador Ahora si soy invencible Antes Batallaba Porque Para matarlos con sigilo Pues tenía que aventarme Al ruedo Pero ahora ya no Ahora lo puedo hacer Desde lejos Y ellos no saben Lo que les está esperando Aquí está el tipo Al que tengo que matar Ese Es el El principal de todos Hay que asesinarlo ¿Por qué? Algo hizo No sé exactamente qué Pero seguramente Algo hizo Esto explota Bien Y es dinero Menos para ellos Y dinero más para mí Ahora Habrá que salir por acá Él ya está afuera Eso me queda claro Voy a sacar ahora Sí esta Porque Los que hay que matar Tardan más en morirse Por alguna extraña razón Aguantan más que la gente normal Ahí está Muerto Y este tenía rifle O sea Era un desgraciado asesino Que Definitivamente Si lo hubiera permitido Si me hubiera matado Con el rifle De las armas más peligrosas Que me he topado En toda la historia De Mafia 3 Ahora Tenemos que ir al siguiente objetivo Creo Ese tipo Ese tipo al que matamos ahorita Era uno de los químicos De los que nos hablaron Y a los que teníamos que matar Y si no me equivoco Aquí está Otro de los químicos Lo vamos a reconocer Porque lleva el trajecito Ese amarillo Como el que tenía el otro tipo Ellos Suelen llevar esos trajes ¿No? Vamos a sacar la pistola Esto va a estar Más sencillo que antes Más sencillo que antes Nada más Tengo que seleccionar bien A mi primer objetivo ¿Qué será este? Nadie supo Nadie supo ¿Eh? Los demás no se dieron cuenta Nada más este mono Ahí está Muerto Soy tremendo Soy tremendo Con las armas Con silenciador Este también se muere Hijos de su madre Qué puntería Yo pensé que tenía Mala puntería El día de hoy Pero no es cierto Retiro lo dicho Hoy es de esos días Raros En los que tengo Tan buena puntería ¿Dónde está el tipo este? Está dentro de la casa Sí Definitivamente Él está dentro de la casa Vámonos Agachadito Agachadito Hasta que no salga El tipo ese de la casa No voy a entrar yo Primero me voy a echar A los que están fuera Porque pues es mucho más sencillo ¿No? Me echo primero a este Justo ahí Bien Le atravesé la oreja De lado a lado Le atravesé la oreja Vámonos por el que sigue Vamos a dar la vuelta Por este lado Es fácil Es fácil Es fácil Con estas armas Tengo comprada Esta misión Prácticamente Prácticamente La tengo comprada ¿Muerto? ¿Quién más? Creo que ya nada más Quedan los que están Dentro de las casas ¿Eh? Sí Creo que ya nada más Quedan ellos Y uno de esos Es el Es el químico Creo A ver Vamos a entrar aquí Y creo que a este Lo puedo matar En sigilo Este tipo Lo puedo matar En sigilo ¿Muerto? Sí Sí En sigilo Así Sin que nadie se diera cuenta Puño limpio No se escuchó El sonido de mis nudillos Porque soy Lincoln Patitas suaves Muerto ¿Qué hay aquí? ¿Hay algo aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿Hay algo en En el pregadero? Pero no sé que sea Creo que es un arma Y como no me interesan Las armas Me interesa nada más El dinero Yo sé que suena feo Eso dirán ustedes Epsilon Qué interesado eres Ni modo Es dinero Es dinero Y el dinero Es el dinero ¿No? Es el dinero 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 Ya no sé ni siquiera Qué estoy diciendo Yo nada más estoy acá Concentradísimo Buscando la forma De entrar Y atravesarle La oreja Al químico ese Se la atravieso Uno Muerto El otro va a salir No mono No alcanzas Lo siento Lo siento Pero no alcanzas Esta chapa la puedo No Se supone que debería Romperse de un balazo Es tan ilógico Que no se rompa De un balazo Pero bueno Y más porque es una puerta De madera ¿No? Con ese disparo Debería De haber tenido suficiente Como para abrirse Y mira Todos los químicos Traen rifle No se dejan matar Tan fácilmente No se dejan No se dejan Habla con Beer Donnelli Ya Está cumplido el objetivo Ya nada más Tengo que ir a hablar Con él Vean Lo mejor de todo Es que la munición Que me gasto Tú qué mono No te voy a matar Pero toma Por andar trabajando Con esta gente Quién te manda Quién te manda Ahora sí tengo que ir Con el tal Donnelli Porque el objetivo Ya está cumplido El único problema Es que mi coche ¿Qué pasó? Mi coche estaba por aquí Ah no Está de aquel lado Ok Nos vemos con Donnelli Trabajo cumplido Nadie se mete con Lincoln Nadie ¿Me oyen? Nadie La cadena de plata En mi cuello Los lentes Y la chaqueta oscura Demuestran El poder que tengo ¡Cállese señora! No me diga nada Soy Lincoln Y a mí nadie me dice nada ¿Me oyen? Quien se quiera meter Conmigo Se va a tener Al poder del pelón ¿No? El poder del pelón El pelón antidrogas Lincoln Con el día de hoy Es el pelón antidrogas Y hemos cumplido Con nuestro trabajo Ahora si hablamos Con este mugroso Hola mugroso Si continúas Se eliminarán El resto de objetivos Si no le hace Han sido unos días malos Para el viejo Bobby Bastian En las calles Hay mucho menos producto Del que él Y la señora Marcano Desearían Cosa que a ti Parece alegrarte A ver Malo no es ¿Cómo van las cosas Por el laboratorio? ¿Bastian está allí? Sí Y de un humor De perros Parece que a los Marcano No les ha gustado El cierre del grifo De dinero Bueno Pues habrá que ver Qué tal le sienta Perder su laboratorio De drogas Y oye Ver Vende lo que vayas A vender Pero aléjate Del hollow Bueno Ya sabes Donde encontrar a Bastian Te mato Te mato Si se te ocurre Vender tus cochinadas En mi territorio El hollow Es mi territorio Ahí nadie se mete Ahí el único Que vende cochinadas Soy yo Y nadie Se mete con nosotros Ahora Si tenemos que ir A enfrentarnos A Bobby Bastian Ya de una vez por todas Y deshacernos De ese desgraciado Pero será En el siguiente episodio Porque por hoy Hasta aquí voy a dejar El capítulo Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme En las redes sociales Para que se enteren De cosas nuevas Que vayan sucediendo En el canal Yo fui Lincoln Lincoln Clay El asesino El asesino y matón Más grande De todos los años 60's A mi Sean drogadictos Sean traficantes De personas Lo que sea Me vienen Haciendo los mandados Porque soy Morfeo Y salí de la Matrix Así que nos vemos La próxima Chao Esa señora Acaso Acaso esa señora Está hablando sola Señora ¿Está loca O qué le pasa? No A ver Señora Si sabe que es malo fumar ¿No? Señora Es malo fumar Tenga Es por su bien Es por su bien Hoy le duele Pero mañana me lo agradecerá Ya verá Es por su bien Señora Créame Hay unas chismosas Por ahí platicando Quiero escuchar Quiero ver quién es ¿Quiénes son las chismosas? Aquí está Mira Aquí está La señora ¿Y está hablando sola? Está fumando Oh que la No le digo Por su bien señora Lo siento No debería fumar Es triste ver señoras Tan jóvenes Fumando Echando a perder sus pulmones No hagan eso niños No fumen Es malo Es malo Es malo